¿Hay alguna novedad de Peter? No, todavía no, pero la policía lo está buscando. Ojalá el señor Peter aparezca pronto. ¿Vivo o muerto? Cuidado que por aquí el mal acecha. Ya te olvidaste de ella, papá. Le está faltando el respeto a su memoria. Yo merezco continuar con mi vida. Y Evita es una persona no generosa con un gran corazón. Al fondo hay sitio. Comisario, hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Sí, señor comisario, qué novedades. No, no me diga eso. Por favor, no me diga algo así.